Para ponerte claro, esta es la conclusión y eso es dedicado para Junior Production. Y por eso yo estoy claro, tú estás como mi abuelita, a mí no me descontorra, mirarte la caderita. Yo te voy a dar mambo ahora y también te voy a dorita, dije que eres tiguerona, pero no eres señorita. Eso es para ti señorita, yo soy el más loco, el de la rollón, la página bacana Manifazos.com Junior Production Anoche te me salvaste que estabas con tu mamita, tu mamita. Dile que no se descuide porque yo soy descuidita, descuidita. Porque cuando yo te agarre yo te voy a dar tu pelita, tu pelita. Porque yo si tengo mambo para toda la chamaquita, la chamaquita. Y ya llegó Tito Swing y llegó desacatado, y mujeres señoritas, ya no hay por ningún lado. Porque yo he cogido la calle y lo tengo comprobado, la palabra señorita, eso se lo llevó el viento. Demasiado flow, con la sinfónica, en Eclipse, Tito Swing. Radio Universal Un, dos, tres.